La censura de prensa, la persecución a intelectuales, el allanamiento de mi casa en el Tigre, el asesinato de amigos queridos y la pérdida de una hija que murió combatiéndolos son algunos de los hechos que me obligan a esta forma de expresión clandestina después de haber opinado libremente como escritor y periodista durante casi 30 años. El primer aniversario de esta junta militar ha motivado un balance de la acción de gobierno en documentos y discursos oficiales, donde lo que ustedes llaman aciertos son errores. Los que reconocen como errores son crímenes y los que omiten son calamidades. El 24 de marzo de 1976 se inició la dictadura más sangrienta de la historia argentina, autodenominada como el proceso de reorganización nacional. La junta militar estuvo integrada por Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Macera y Orlando Ramón Agosti. Comunica a la población que a partir de la ficha, el país se encuentra bajo el control operacional de la cinta militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial, así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes individuales o de grupo que puedan exigir la intervención drástica del personal en operación. Firmado Jorge Rafael Videla, Teniente General, Comandante General del Ejército. El terrorismo de Estado apuntó principalmente a clausurar el periodo de auge de movimientos populares comenzado en 1969 con el cordobazo y que incluyó en 1973 la vuelta del peronismo al gobierno tras 18 años de proscripción. Las medidas represivas de la dictadura, bajo el pretexto de la aniquilación de los grupos guerrilleros, incluyeron el secuestro y la desaparición de personas y el robo de bebés, entre otras aberraciones. Yo soy hijo de desaparecidos. Durante la etapa de mi niñez, adolescencia, juventud, hasta los 25 años, estuve en una familia que no era mi familia, yo soy hijo de desaparecidos, apropiado en la dictadura militar. Entonces viví 25 años donde mi identidad estuvo falseada. En ese momento me llamaba de otra forma, porque no conocía mi verdadera identidad, no sabía que era hija de desaparecidos. Pero de todas formas estaba convencida, como un montón de jóvenes que no son hijos de desaparecidos, porque yo no creo que la revolución se lleve en los genes, estaba convencida que la forma de transformar las cosas que yo veía en mal, las injusticias que me hacían mal, era participando. Si en nuestra sociedad nosotros realmente queremos construir algo que es superador, algo que nos dé felicidad, que es de definitiva lo que todos queremos, tenemos que tener un contrato social. Ese contrato social en la dictadura se rompió, porque se cometieron los delitos más atroces que conoció la humanidad. La forma de restablecer ese contrato social es con justicia. Y por eso, durante 25 años, las madres, los familiares, los hijos, pedimos en la calle que se anule la ley de violencia de vida y punto final, y que se pueda hacer justicia contra aquellas personas que utilizaron el Estado como aparato represivo. ¿Cómo usted puede sacar información si usted no lo aprieta, no tortura? ¿Cómo usted puede...? ¿Y sabe por qué? Supóngase que hubiera habido 7.000, que no hubo 7.000 desaparecidos, pero póngale que hubiera habido 7.000. ¿Usted cree que podríamos fusilar 7.000? Desde el Papa, al fusilar 3 nomás, mire lo que él dijo que le armó a Franco con 3. Se nos viene el mundo encima. Usted no puede fusilar 7.000 personas. ¿Y si lo metía en la cárcel, qué? Ya pasó acá. Venía un gobierno constitucional y los ponía en libertad, porque esta es una guerra interna. No es el enemigo que quedó en el otro lado de la frontera. Salía no se había tomado las armas, otra vez a matar. En cuanto a las consecuencias en el sistema político, se clausuró el Congreso Nacional y se prohibió y persiguió a los partidos de extrema izquierda. Asimismo, un gran número de organizaciones sociales, culturales y estudiantiles fueron disueltas tras ser estigmatizadas por su tendencia marxista. El exilio fue el destino obligado de muchísimos políticos, intelectuales y reconocidos personajes de cultura. Bueno, lo que significó la represión en la Argentina era algo que es difícil explicarlo. Desde esta perspectiva histórica, a quien no vivió no solo esos años, sino los años anteriores, estábamos habituados a interrupciones de procesos constitucionales. Teníamos, era, calculen que 1930, 1943, 1955, 1962, 1966, era una práctica desafortunada y desinstitucionalizada. De cualquier manera, sí, se cometieron barbaridades en esos gobiernos de facto, mayores o menores, pero lo que nunca pensamos era un plan sistemático de eliminación. Debo recordar que todos los años 72 viví en Alemania y en el año 72 había unos cuantos nazis vivos, naturalmente. Hacía tanto tiempo. Yo veía algún tipo de 50 años y decía, este debe haber, en qué sociedad estoy. Desgraciadamente, unos pocos años después, mi país tenía la misma sensación. La dictadura militar impulsó una serie de medidas tendientes a beneficiar a las élites agrarias y a los grandes grupos económicos locales y externos, condicionando así, fuertemente, las posibilidades de éxito de la industria local y el mercado interno. Argentina, tierra de paz y de enorme riqueza. Argentina, tocado deseado por la subversión internacional, intentó debilitarla para poder dominarla. Fueron épocas tristes y de batasales, hasta que dijimos, ¡Baja! Basta de despojo de abuso y de vergüenza. La política económica de la dictadura instauró un profundo proceso de desindustrialización que posibilitó una redistribución regresiva del ingreso de la mano de José Alfredo Martínez de Hoz, símbolo y representante de los grupos económicos coaligados con los militares en el poder. Él fue quien encabezó, desde el Ministerio de Economía, este cambio en la matriz productiva. Se abre, señores, un nuevo capítulo de la historia económica argentina. Hemos dado vuelta una hoja del intervencionismo estatizante y agobiante de la actividad económica para dar paso a la liberación de las fuerzas productivas. En marzo de 1981, ante el desgaste de la Junta Militar y el descontento por los resultados económicos, el general Roberto Viola sucedió en el vértice del poder a Videla. Sin embargo, las contradicciones y conflictos hacia el interior de las Fuerzas Armadas obligaron a que pocos meses después fuera Leopoldo Galtieri quien asumiera la conducción del gobierno de facto. Que sepa el mundo América que es un pueblo con voluntad decidida como el pueblo argentino y quieren venir, que vengan, les presentaremos la casa. Hacia 1982, el gobierno militar encontraba polos de resistencia en sectores políticos que presionaban por una salida democrática y en organizaciones sociales como las Madres de Plaza de Mayo, cuya infatigable lucha comenzaba a deteriorar la imagen que la dictadura quería proyectar en el ámbito internacional. ¿Por qué no nos dicen a nosotros si están vivos, si están muertos? ¿Por qué no nos dicen? Si le buscamos eso nada más. ¿Qué? Que nos respondan nada más. Después nos retiramos. Lo que el gobierno diga no es que dice mentira, miente, miente. Hace dos años que estamos así. Mi hija estaba embarazada de cinco meses cuando se la llevaron. Mi nieto tiene que haber nacido en agosto del año pasado. Hasta ahora no he podido saber nada de él. La nueva cúpula dictatorial, encabezada por el general Galtieri, buscó ganar consenso popular a través de la recuperación de las Islas Malvinas, un enclave colonial británico en suelo nacional que representa una causa histórica de la reivindicación nacional. El fracaso de la guerra de Malvinas impulsó el colapso de la dictadura militar. La clase política y la sociedad civil comenzaron a reclamar abiertamente el fin de la experiencia militar. La salida democrática se tornó así en una solución inminente. Lo que estamos haciendo con los juicios de delitos contra la humanidad es inédito. No se ha hecho en el mundo. Ni siquiera en la Alemania por nazistas se hizo. Nuremberg juzgó a los grandes criminales de guerra y después hubo tribunales de excepción porque era resultado de una guerra. Eran tribunales de los vencedores. Nosotros no tuvimos ninguna guerra. No hay comisión de la verdad. No, 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 no. Lo que se hizo fue decir bueno, acá seguiremos con el juicio penal ordinario. Acá hubo delitos y se los juzgará por delitos con los tribunales que correspondan y punto. Esto es históricamente en el mundo es una de las yo creo que la única vez que se hace esto de esta manera. No se juició nunca ni siquiera en Nuremberg por un tribunal civil a los que detentaron la suma del poder público. No es el honor militar lo que aquí está en juego sino precisamente la comisión de actos reñidos con el honor militar y finalmente no habrá de servir esta condena para infamar a las fuerzas armadas sino para señalar y excluir a quienes las infamaron con rinconducta. Señores jueces quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces nunca más. Silencio en la sala. Silencio. Quizá no lo hiciste por el piso no estuvo hecho por casa te vas a ir vas a salir pero te quedas donde más vas a ir y es que aquí sabes el trabalenguas trabalenguas el asesino te asesina y es mucho para ti se acabó ese juego que te hacía feliz que te hacía feliz